¿Querés saber cuál es el momento exacto de cortar tu zapallo? ¿Cuándo está maduro? Primero que nada tenés que mirar el color. Ejemplo, en el blanco el color es naranja, que es el color que tiene que tener el zapallo. Pero lo más importante es el cabo. El cabo de los zapallos se pone duro. Contra más duro está el cabo del zapallo y todas las hojas de alrededor, más maduro está. En el caso este, el zapallo podemos ver que está maduro cuando tratamos de cortarlo y nos cuesta. Y al mismo tiempo, está seco por dentro.